Bien, esa risa es completamente única en el mundo de Dragon Ball Ese es bien shimada, para los que no conocen Esa es la voz de Broly Y es específicamente Broly de Z De hecho no puedo mostrar el clip lamentablemente por copyright Pero en la segunda película de Broly específicamente cuando se enfrenta contra Gohan Broly en un momento se para arriba de una montaña Pelea contra Gohan, luego Gohan lo logra tirar a la lava Broly sale de la lava y empieza a lanzar un montón de feritas del ki Se carga Krillin muy fácil Y Gohan se empieza a esquivar y a pelear con Broly una vez más Antes del clash final con el Kamehameha familiar Ahora, es Broly de Z, es Broly de la segunda película Ya lo podemos confirmar con este último teaser Que sí, que salió literalmente hace dos horas Yo me acabo de despertar a sorpresa mía De encontrarme con este teaser Pensaba que quizás llegaran a poner algo más esta noche Como les dije antes Mañana deberíamos tener la campaña de la cuenta regresiva Mañana empieza Ahora, dato importante a tener en cuenta Es que también en las news del juego nos anunciaron bastantes cosas Entre ellas el update 5.22.1 El cual es un numerito más Que el que tiene la versión japonesa La versión japonesa recientemente fue actualizada La cual trae dos cosas bastante buenas Optimizan el automode Básicamente ahora se avanza más rápido por el mapa Lo que significa que si jugas en automático Vas a ganar más rápido el stage Eso va a ayudar un montón al farmeo de links Y otras tantas cosas Farmeo de medallas de Dokkan Events, por ejemplo Y también que las Super Memories Ahora son esquipeables Cuando lo pones en automático Lo cual para mí es genial Porque las Super Memories Perden un montón de tiempo para las speedruns Así que la verdad Que me sirve Ahora, de otras cosas de las news No anunciaron nada de los stages finales De la Blue Zone de Torneo de Poder Lo que significa y me hace pensar De que existe una posibilidad Que se guarde en el stage 5 y 6 De la Blue Zone de Torneo de Poder Para cuando salga Shiren Y eso puede significar De que tengamos que esperar hasta diciembre Para enfrentarnos a Goku y Freezer Es algo que lo tenía en el fondo de mi cabeza La semana pasada Dije, nada, no lo van a hacer Pero bueno Omatsu siempre me sorprende Y a veces para mal A veces para bien Así que nada Es posible que eso suceda Quizás Con un poco de suerte Los anuncian esta semana igual Pero bueno Esta semana tenemos Petan Battle Anunciaron el evento De Dragon Ball Story Onde se consigue el Day En Man Free to Play Que ya hemos visto Dragon Ball History SBR y Extreme SBR nuevos Así que un par de piedras Más para a farmear Y tenemos mantenimiento De manera oficial Confirmado para el próximo domingo Domingo 25 Vamos a ver el mantenimiento Con la nueva versión Y como el mantenimiento es Durante la cuenta regresiva De las millones Esto quiere decir Que muy posiblemente Si tengamos Mecánica nueva Para las millones de descargas Y por eso No quería comentar Todo esto El mantenimiento de las news Viene al caso Realmente Me parece importante Que quizás tengamos Mecánica nueva Ahora bien Sabiendo de que es Broly S Sabiendo de que es Broly La segunda película La teoría ahora Se reduce un montón Ahora es Ok Parte 1 Muy posiblemente Broly S Contra lo que probablemente Sea Gohan Puede existir la posibilidad Que sea Gohan y Goten Como puede existir la posibilidad Que sea Goten Gohan y Goku Tranquilamente Pero me hace pensar Que va a ser Broly Contra Gohan Primero que nada Del lado de Broly Si hacen un Broly Super Saiyan Transformal otra vez Es risas Porque tenemos Los 5 colores Entonces podes elegir Cualquier color Y la rueda de colores De personajes En este año Es bastante complicada Para Broly Porque los 2 colores Broly es un personaje Es un personaje tan antiguo Es el primer Dokkan Fez del juego Y ha tenido Prácticamente todos los colores En todas sus versiones Si van directamente Un Broly Super Saiyan legendario Que no se transforma El único color que le falta Es AGL Y es risas Porque este año Venimos de un noveno aniversario Donde está bien Es Broly de Super Pero Broly de Super Es AGL también Y en Full Power Obviamente AGL también Y no es como la japonesa Esto que tuvimos 8 meses En la global Literalmente hace un mes Que tuvimos un Broly AGL Estarían sacando Otro de vuelta Está bien Es de Z Lo cual es positivo Porque van a linkear los dos Ojalá que lo hagan Un Tank Slot 1 brutal Nivel Gohan Beast Pero el problema de esto Es que de vuelta Otro personaje AGL Otro Broly Es como un poco Ustedes me entienden Estoy totalmente de acuerdo Que es un Broly diferente Y yo estoy a favor De que sea un Broly de Z No estoy en contra De la temática Pero si lo hacen AGL También es como medio Ya saben Ahora en cuanto a lo que es contenido Y esas y super esas Estamos genial 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 Porque primero que nada Podríamos tener el Super ESA Del primer Dokkan Fest Del juego El Broly de ZTR Este Quizás hasta incluso Al final de la celebración El Super ESA El Broly LR Porque esta es una de las Primeras LR De hecho de Summon Que tuvimos La primera oficialmente En la versión japonesa Fue Gohan Super Saiyan 2 En la global El primer LR de Summon Que tuvimos Fue Broly Por lo tanto Lo podrían celebrar Dándole LR a este personaje Ya que ahora tenemos El sin quedo de versiones Y demás Y en cuanto a lo que son Esas regulares Broly Tech La gente no se hace Cuántos años Que viene pidiendo El ESA De este personaje El año pasado Tuvimos a los Gobros En la celebración de Tarles Así que definitivamente Vamos a ver el ESA De este Broly Super Saiyan Y yo creo que también Tengamos el ESA Del Broly Int El Broly Que es del Saiyan Day De hace dos años atrás Ahora este personaje Posiblemente pueda volver Primero le van a los tickets Seguramente va a estar Así que va a estar disponible Para poder canjear Por 150 Memorial Dragon Stones Y probablemente Para tirarle con tickets Probablemente tengamos Su ESA En la celebración Hay un montón De cosas de Broly O sea literal Tenemos acá Un ESA Un ESA Dos Super ESA Posibles Son cuatro cosas Que pueden hacer con Broly El tema en esto Está en que Elijan ellos Cómo van a linkear Este personaje O sea la mejor forma De hacerlo Sería empezar con un Broly Base Que de hecho Broly Base Tenemos solamente este SCR Y este de acá SR muy viejo Free to play Estos dos serían Broly Base Ahora Broly en base En la película Perdón De la segunda película De Broly No pelea realmente Lo podrían empezar En Super Saiyan Empezar con algo así Por ejemplo Pero el problema es Que si lo empezas En Super Saiyan No linkearía Con el ESA del Tech Si lo empezas En Legendario No linkearía Con ninguno de los Super ESA Ni con el ESA Este regular del Int Entonces están Median una encrucijada En esto O sea Si o si Hay alguno de estos ESA o Super ESA Que posiblemente Tengan un par de problemas En cuanto a linkeo Pero 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 Hay una opción alternativa Y es que si lo hacen A Broly Tanque Slot 1 Y por eso lo decía antes Que también me parece importante Si lo hacen Tanque Slot 1 Técnicamente Puedes linkearlo Con otro Slot 2 Y el otro te queda De flotante Entonces por ejemplo Si al Broly Nuevo Lo hacen Super Saiyan Legendario Lo podrías linkear Con el ESA del Tech Y el flotante Te quedaría El Super ESA De uno de estos dos Si por el contrario Lo haces Super Saiyan Lo linkearías Con alguno de estos dos O con este por ejemplo Y el ESA del Tech Te quedaría de flotante O sea Se podría jugar Mismo lo podrías linkear Con este Broly Si lo hace legendario De una Que yo creo que va a ser Lo que tiene más sentido O sea Si vas a hacer Las dos elecciones Más importantes Al mismo personaje De canonicidades diferentes Porque es totalmente Entendible Son dos Broly distintos Pero si haces Al Broly de Z Y al Broly de Super Lo que más sentido Tendría es que Linkeen entre sí Se me ocurre Entonces Por eso creo que Probablemente Este empiece En Super Saiyan Legendario En LR de una Ya que sí Tenemos este de acá Si no tenemos este Que es transformable Creo que el más reciente Que va a recibir Esa es este El Super Esa este Puede o no salir En esta celebración Yo creo que el Super Esa Garantizado es este El ESA del R viejo Y el ESA del IN también Entonces Se me ocurre Que probablemente Hagan legendario de vuelta O si no Si Omatsu Quiere cocinar en serio Empieza haciendo un Broly base Y se transforma en legendario O pasa por las dos stages Pasa por Super Saiyan normal Y por legendario Y tendríamos algo Bastante pero bastante Chetado Bien Ahora vamos a hablar Un poquito de Gohan Porque Gohan Sería para mi La contraparte Ahora lo curioso De esto es que yo Pensaba que si Pero efecto Mandela No tenemos realmente Gohans De la película de Broly No tenemos Prácticamente nada El único Gohan De la película de Broly Es este Gohan De acá Que es un Super Saiyan Que es muy Heroes Y acá está el buff secreto Los personajes estos De la película de Broly Los Gobros Y este Gohan Son de la categoría Majin Moussaga Esto es porque Estos personajes Cuando inventaron las categorías No había suficientes personajes Para algunas categorías Decidieron ponerlos En la categoría de Majin Moussaga Porque dijeron Es la misma cronología Vamos a ponerlo como que entra No es canon Pero vamos a hacer Que entren en Majin Moussaga Lo que me hace pensar Es de que como Están buffeando Majin Moussaga Con esto Muy posiblemente Tengamos los Esas Que nos quedaron De la Golden Week Es decir El Ocus Super Saiyan 2 Transformable a 3 Int Y el Vegeta Super Saiyan 2 Transformable a Majin Vegeta Creo que posiblemente En esta celebración También reciban su besa Serían un montón Un montón de esas Serían un montón de esas Lo sé Porque vamos a ver ahora Películas Y películas trae un montón de cosas Ahora Gohan está en Super Saiyan regular No en Super Saiyan 2 En ningún momento de la película Al menos yo vi la pelea completa De vuelta Y no vi que se transformara En Super Saiyan 2 Quizás me equivoque Y aparecen un par de chispitas En algún lado Pero me parece que es Gohan Super Saiyan Team De vuelta Entonces Como también En gran parte de la pelea Pelea en base Siento que Gohan Podría ser base Transformable El Broly podría ser Legendario Super Saiyan De una O los dos podrían ser Transformables Los dos arrancan en base No estaría nada mal Sobre todo Para que Broly Linkee Con los CESA Super esas El Broly de Dragon Ball Super Estaría mucho mejor De hecho que hagan eso En cuanto a Gohan Hay mucha más libertad Porque de vuelta El personaje de película De Broly Es este solo Este de acá Tiene una foto muy parecida Pero es simplemente Majin Buzaga Y acá tenés espacio Para un montón de cosas O sea Tech sería el único color Que le falta Y curiosamente Tech es el que más Nos sirve Porque en personajes Carnival Nos faltan dos personajes Tech Ok Nos falta uno Para terminar La ruleta De Omega Genron Y otro Ya para la siguiente ruleta En la cual no está acá en pantalla Pero Jiren es el AGL Se comió ese spot Y nos queda Tech O STR O sea que Gohan Siendo Tech Cuadra perfecto Porque Gohan Adolescentes Super Saiyan No tenemos uno Tech Tampoco tenemos un Super Saiyan 2 Por si quieren extrapolarlo A que Super Saiyan 2 Aparece en la película Que para mí no Pero en definitiva Si lo hacen Carnival Gohan Super Saiyan Carnival Tech O Gohan Base Tech Transformable a Super Saiyan Cuadra 100% En cuanto a Broly Si querés ir para el lado Dohkan Fest Es un poco más complicado En este caso Los tres colores son Literalmente Broly ya tuvo los cinco colores Si lo eligen Si lo eligen para mí STR quizás es el que más sentido tiene Ya que este personaje Empezó siendo STR Ya completaron la ruleta De cinco colores Quizás quieran volver a las bases Y volver a ser un Broly STR Va a ser exactamente lo mismo Que el del Super SA Eso es lo único malo De que el personaje Ya tiene ese color En LR Y de esa película Por lo que quizás Se inclinen por INT O físicos Ahora también Para mí Existe la posibilidad De que este año Tengamos Dual Dohkan Fest En parte 1 Esto seguramente En la semana Haga un video De como creo que va a ser La celebración Con mis conceptos Un poco más pulidos Pero siento que en general Cuando la segunda parte De la celebración Tiene una temática Que es un poco más Falopa Ambigua O algo que no esperabas Hacen que la parte 1 Sea Dual Dohkan Fest Y la parte 2 Sea Carnival Este patrón se repitió Ahora no demasiadas veces Porque pasó solamente dos veces Pero se repitió Casi inequívocamente El año pasado La parte 1 Fue Vegito Contra Zamasu La parte 2 Esperábamos que fuese Rosé contra Trunks No fue Rosé contra Trunks Agarraron un personaje Que no tenía nada que ver Con la saga de Dragon Ball Super Del futuro Que era Gohan del futuro Entonces la parte 2 Fueron dos Carnival En el octavo aniversario La Dual Dohkan Fest Parte 1 Tenía sentido La parte 2 Esperábamos a los villanos No fue eso Fue Openings De Dragon Ball Z O Dragon Ball Kai Lo que quieran Y eso fue la parte 2 Y los dos fueron Carnival de vuelta Cuando si tiene sentido Hacen parte 1 Algo que tiene sentido Las dos cosas Carnival Dohkan Fest Como son en el 9 aniversario Todos dijimos Parte 2 Es Dragon Ball Super Parte 2 Fue Dragon Ball Super Otra vez Dohkan Fest Y Carnival Ahora en el caso De las millones de escaras de Cooler Lo mismo Era recontra predecible La parte 2 Dijimos Metal Cooler La parte 2 Metal Cooler Carnival Y Dohkan Fest También Entonces creo de que eso De vuelta Es quizás un poco copium De mi parte La verdad No lo voy a negar Pero siento que tiene algo que ver Con el hecho de que Cuando es algo sólido Y establecido Que va en cronología Con lo que estás viendo En la parte 1 La parte 2 Vuelven a distribuirlo De la misma forma Y en cambio Si en la parte 2 Lo cambian Algo un poco más abstracto O simplemente Se van para otra rama Lo hacen directamente Parte 1 Dual Dohkan Fest Parte 2 Dual Carnival Entonces existe la posibilidad Que de estos 3 spots De Dohkan Fest Que nos faltan Los dos Sean la parte 1 Que Gohan sea uno De esos personajes Que probablemente No sea físico Así que tal vez Gohan STR de vuelta Y Broly sea el INT O viceversa O Broly sea físico Por ejemplo Y Gohan sea INT Tranquilamente Lo podrían hacer así Y que los Carnival Se los guarden Para la parte 2 Que de guardárselos Siento que acá Pueden hacer un montón de cosas O sea Pueden hacer Bio Broly Que para mi sería un asco Porque la verdad Que parte 2 Sería re poco hype Pero lo pueden hacer Pueden hacer películas de Bojack Contra Gohan Super Saiyan 2 Tranquilamente Y ahí dos Carnival La verdad que no lo veo mal En definitiva Siento que tanto Broly como Gohan Tienen un spot Para poder ser Carnival Porque tranquilamente Podrían hacer que Gohan Sea Dokkan Fest Y Broly sea Carnival O hasta incluso Que la parte 1 entera Sean 2 Carnival Y que la dual Dokkan Fest Sea la parte 2 Tranquilamente lo pueden hacer Siento que en general Dokkan Fest Siempre ponen en parte 1 Ya sea dual O simplemente Uno con Carnival Pero de vuelta Creo que eso Lo pueden arrancar Para ese lado Y lo último Que les quiero comentar Es Movie Heroes Porque además De los esas de Broly Deberíamos tener Un montón de esas De Movie Heroes Ya de arranque Este Ohan Super Saiyan 2 De la película de Bojack Siendo que la parte 2 Posiblemente nos traiga O Gohan contra Bojack De vuelta O simplemente El ESA de este personaje Super Gogeta Tech LR También es otro personaje De películas Muy pedido Y que posiblemente Reciba aún esa ahora Y ya después Los otros Esas que tenemos Que quizás no son tan pedidos Son esas que posiblemente También sucedan Tapio y Minotia LR Ya están en terreno de ESA Tranquilamente Se los podrían dar O Quick Picoro Ya vimos en la base de datos Que actualizaron Assets Y que probablemente tengan su ESA Quizás en la cuenta regresiva Y como esta aceleración Ahora sabemos De que la temática De la parte 1 Por lo menos O que los banners De la parte 1 Van a ser Broly No estamos 100% seguros La temática en sí O sea Lo que voy con esto es No significa De que toda la aceleración Sea Broly No significa que toda la aceleración Sea películas La aceleración puede ser Tranquilamente Super Sagayines Legendarios Enfrentamientos De Super Sagayines Un montón de cosas La parte 2 Puede ser Namek Saga Ok A esto es a lo que voy Yo no creo De que sea Namek Saga Pero digo Puede ser Porque no tenemos confirmado Por parte de Omatsu Ni En Aida Akatsuki Cuál es el motivo De la temática De este año El año pasado Eran los viajes de Trunks Nosotros pensábamos Es Dragon Ball Super Y en la parte 2 Te sorprende Que un jugador del futuro Acá puede pasar Algo parecido Que la temática Es un poco más abstracta Yo creo que la temática Podría ser películas Y si es películas Tranquilamente Por eso actualizaron De estos personajes Que los tengamos En esa en la cuenta regresiva Y que a lo largo De la aceleración A lo largo del mes de septiembre Vayamos viendo Distintos esas De distintas películas Avanzando hasta el final 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 Probablemente sean estos O probablemente sean estos Si quieren celebrar Tienen terminar Perdón La aceleración Con algo muy fuerte En cuanto a lo que son Esas de TUR Siento de que Probablemente tengamos Una buena cantidad De subesas Mismo de personajes De vuelta De Majin Musa Creo que tiene sentido La vida en esta Free to play Inclusive Por ejemplo Hay bastantes cosas Que se pueden hacer Pero creo que más que nada El foco importante acá Son las LRs Y LRs si les digo 1, 2, 3, 4 Tenemos bastantes cosas Realmente para hacer Esas de películas Porque 4 de esas De LRs es mucho En lo que es super esas Y en muy bozos También tenemos Bastantes cosas De hecho Pero creo que En general El foco acá Va a ser posiblemente Broly en la parte 1 Entonces Ya lo que les mencioné Hay un montón De Broly de Z Literalmente 4 de esas De Broly de Z Entre esa Y super esa Que se pueden hacer Ya después De lo que son Esas regulares Team Tarles LR También es películas También puede ser Yanenba LR Sería muy hype Y también Al igual que lo que vimos Como Q y Beta Fusionales a Super Gogeta Lo pueden hacer Tranquilamente Ya después A las cosas Un poco más viejas Podría ser Yanenba y Tapión Yanenba y Y Pai Kuhan Tranquilamente Podría ser Yanenba y Pai Kuhan Hay bastantes cosas Hay bastantes cosas Así que nada Creo que la temática Al menos a mis ojos Estaría siendo Películas Posiblemente sea Broly solamente Y no sea necesariamente Películas Pero de vuelta La risa cada vez bien llamada Y obviamente Estas esferas de Ki A gran velocidad Que ya ahí sabemos Que son esferas de Ki Que no es Nadie volando Ni nada por el estilo Me da la pauta De que bueno Si obviamente Broly es Las millones de caras Broly de Z Por lo menos En esta parte 1 Nos vemos en la próxima Con más grabamoseta Dokkan Batel Yanen